Bueno, pues acabo de ver el primer episodio de la serie de Amazon Prime, sobre Jack Ryan, el personaje de Tom Clancy, y tengo que decir que es un poquito agridulce. Por un lado, me ha gustado, está bien llevado a término la serie, hay acción, buenos actores, un buen guión. Por otro lado, pues no me gusta el mensaje de fondo que tiene, porque, bueno, siendo español, donde aquí, pues, las víctimas del terrorismo de ETA, pues, se han ceñido a buscar la justicia y confiar en ella, pues aquí el personaje malvado, que debería ser malvado, porque son terroristas, se refleja como un pobrecito niño que sufrió a los americanos y casi que se justifica. En ese sentido, pues, es la parte aria. Si quitamos eso, pues, la verdad es que sí, está muy bien hecha la serie, pero me haría gustado, pues, que, no sé, a lo mejor es un error mío, da la sensación de que se justificaba. Y bueno, pues, claro, es triste la guerra, pero eso no justifica que luego te cojas tú por tu mano la justicia, y mucho menos, pues, que ataques a personas inocentes. Si, desde luego, tú eres una víctima. Y eso es la lección que nos han dado las víctimas del terrorismo en España, y creo que es la que habría que seguir, y no esta que parece que he creído entender, que eternamente.